Bueno, la otra pregunta que podemos hacer, como siempre, nueva pregunta, habíamos visto hoy arrastrar y soltar sobre una imagen, para eso hay que tener la imagen más o menos prediseñada allá, yo tengo una ahí, arrastrar y soltar, ciclo, gestión, arrastre y suelte, no sé, ahí sí, eso habría que mejorarlo bastante. Bueno, acá lo que hago en la primera flecha que me aparece, selecciono el archivo, seleccionado el archivo, tenemos una carpeta de imagen ahí, esta se llama ciclo gestión para completar, a ver cómo aparece este, ahí está el ciclo de la gestión para completar, pero vamos a poner uno más sencillo, ciclo, 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 este tiene menos variables creo, subir este archivo, ahí aparece, bueno, le tengo que generar tres opciones arrastrables, este, y acá son esos, los elementos arrastrables, los elementos arrastrables son textos, esto es evaluación, planificación, ejecución y control, elegimos evaluación, planificación, va a ser el primer elemento arrastrable, ejecución, 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 pasa ejecución, y el tercer elemento arrastrable era control, ir controlando mientras se van haciendo las cosas, ahora defino esos elementos arrastrables donde deberían caer, no, porque no me los muestra, ahora, lo voy a darle guardar acá, para que me figure la lista desplegable, bien, ya tenía los elementos, ahora estaba, había dicho que estaba en la zona de donde dejarlos caer, ahí me los muestra, bueno, planificación, ejecución y control, a grandes rasgos, no, acá abajo aparecen, bueno, yo el de ejecución, para que esté correcto, el estudiante debería alargarlo acá, el de planificación debería alargarlo allí, y el de control debería alargarlo por acá, este, le doy cambios, le doy guardar cambios y le doy una vista previa. ahí está, bueno, ejecución, evaluación, ejecución debería ir ahí, control por aquí, y planificación por allí, el estudiante capaz que en una de esas los pone cambiado y, bueno, la evaluación va a ser otra, no, este, a ver si me deja poner control acá, sí, ejecución acá, ejecución acá, sí, planificación, me deja ponerlos en cualquier lado, así que, este, después que evalúo, planifico de vuelta, después que planifico ejecuto, y mientras ejecuto voy controlando al mismo tiempo, prácticamente, la respuesta correcta, bárbaro, bueno, le doy guardar cambios y queda, no sé si habrá alguna, algún tipo más ahí que, que interese trabajar, pero, bueno, ahí vimos ya, dos, tres, cuatro, cinco tipos de preguntas, y ya agarrándole la mano a esta creo que, que muchas de las otras que hay, básicamente son las que yo uso, inclusive, hay alguna más de las que uso con normalidad, entendiendo bien esta le van a agarrar la mano a las otras sin dudas.